Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar así que venga, vamos a ello Bien, pues quiero recordaros que tengo canal secundario que estoy dando de muchísima caña estos días Mancure Games donde subo reacciones y jugando a videojuegos como el Far Cry o el FIFA modo carrera que muchos me lo habéis pedido estoy por aquí abajo, seguidme por ahí, ya somos más de 30.000 suscriptores en el canal secundario como digo me gustaría dar un gran empujón así que ya sabéis, os lo dejo abajo en la descripción y ahora vamos con las noticias del Barça avancemos con Ansu Fati porque dicen rechazó 3 ofertas para seguir en el Barcelona Ansu Fati tenía 3 ofertas encima de la mesa 3 ofertas que le puso, ¿quién sino? Jorge Méndez que intentó incluso sacarlo del Barcelona él ya sabemos que busca dinero y busca lo mejor para su economía, para su bolsillo pues bien, Ansu Fati dijo no, dijo no entre ellos al París Saint-Germain el PSG intentó arrebatarnos a Ansu Fati, ¿cómo no? ¿cómo no? también el Liverpool y Manchester y United se pusieron en contacto con el jugador y con Jorge Méndez llegaron a ofrecerle más del doble de lo que cobrará en el Barcelona más del doble de lo que cobrará en el Barcelona y Ansu Fati dijo no, no a ese dinero, no a esos equipos solamente quiero Barcelona, quiero triunfar aquí, es mi sueño por lo cual hay que estar muy agradecido a Ansu Fati por querer elegir al Barça en este momento porque es un momento muy delicado, es un momento muy mal, es un momento donde lógicamente hay que pasar por una transición y por unos años un poco malos y rechazar tanto dinero, pues hombre, no lo hacen todos ejemplo, Ilaix Moriba que aprenda Ilaix Moriba que aprenda, Ansu Fati aplauso y me alegro mucho que le haya dicho no al París Saint-Germain es de lo que más me alegro, de eso me alegro mucho luego, la renovación de Dembélé sigue parada y ahora mismo dicen que el Barça le quiere proponer una oferta a la baja el Barça sigue igual y el Barça, pese a que hay ofertas por él como el Newcastle, el Liverpool equipos que lo quieren, que lo quieren fichar gratis el verano que viene saben que tiene ofertas tentadoras, saben que estos equipos le van a pagar el triple de lo que le va a pagar el Barcelona el Barça sigue con su nueva filosofía y es no pagar salarios muy altos y de hecho quieren renovarlo a la baja quieren bajar un poco el salario el Barça sigue con la idea de bajar límite salarial y Dembélé no será una excepción el Barça quiere que se quede el Barça quiere renovarlo el Barça por supuesto quiere apostar por él pero siempre con sus condiciones siempre con sus condiciones si él finalmente se quiere ir se irá será una lástima con 24 años que se vaya gratis uno de los fichajes más caros en la historia del club pero el Barça no puede rebajarse a él no puede bajarse los pantalones tiene uno como el Newcastle te quiere pagar 15 millones nosotros también el Barça tiene una idea se lo dijo desde el día 1 que iba a ser una renovación a la baja como está siendo la de todos como está siendo la de todos renovación a la baja con objetivos si tú cumples unos objetivos si tú tienes cierto rendimiento si tú ganas títulos y tal ganarás más que es lo mismo que hicieron con Ansu Fati Memphis y estos todos dependiendo de cómo juegues dependiendo de los objetivos que tú consigas ganarás más o menos dinero y eso me parece muy bien salario acorde a los objetivos que se consigan Dembélé pues lo mismo de siempre supuestamente se quiere quedar supuestamente sí pero de momento no hay noticias así que bueno a ver y también dicen que estará ya cerca de volver para el próximo miércoles contra el Rayo Vallecano dicen que podría entrar en esa convocatoria al Clásico no llega pero creen que podría jugar el próximo partido o ya contar con los primeros minutos Dembélé que está cerca de volver muy cerca de recuperarse de su lesión que también lleva bastante meses luego ahora mismo baja para el partido contra el Real Madrid Pedri y Araujo ambos no jugarán ambos finalmente no llegarán ni Pedri ni Araujo podrían forzar pero desde el club creen que lo mejor es que no Martin Bradford por supuesto que no Dembélé dicen que volverá el miércoles por lo cual al Clásico no llega está claro y lo único Jordi Alba que a día de hoy es duda Jordi Alba es el único con ese pequeño esguince pero se confía que pueda llegar yo creo que llegará yo creo que Jordi Alba llegará sí que es cierto que tiene molestias sí que es cierto que tiene una pequeña lesión pero parece que sí que llegará parece que sí que llegará si no pues bueno tener que jugar Alejandro Valde es decir es que no hay otra Alejandro Valde aunque dicen que podría jugar Sergiño Des lateral izquierdo y Sergi Roberto lateral derecho sigo pensando lo mismo si tanto apuestas por los jóvenes es momento de Alejandro Valde que demostró hacerlo muy bien cuando ha jugado apuestas por los jóvenes pues pon un lateral izquierdo de verdad pon Alejandro Valde no yo creo que debería ser así si no llega Alba tiene que jugar Valde pero bueno vamos a ver luego una foto que el Barça compartió en redes sociales Ter Stegen con Kun Agüero y con Dani Alves Dani Alves y también el Barça que no paran de compartir fotos de Dani Alves en el Camp Nou porque fue y asistió al último partido del Barcelona pero es demativo que todos estos rumores que hay Dani Alves sus palabras que se deja querer etc pues es demativo que el mismo Barça suba fotos de Dani Alves dicen que Dani Alves sigue esperando una respuesta por parte del Barcelona que él quiere regresar que él quiere volver que él quiere preparar su Mundial del año 2022 y que está dispuesto a venir y que el salario no sería ningún problema el Barça lo tiene encima de la mesa el Barça está estudiando lo de Dani Alves no lo ven una prioridad pero sí una oportunidad y yo ya expliqué en un vídeo por qué considero que el Barça debería fichar a Dani Alves pese a que tenga 38 años creo que ya lo dejé bastante claro creo que aportaría muchísimas cosas y sobre todo ese gen ganador esa jerarquía esa experiencia creo que puede ayudar muchísimo a los jóvenes como a Serginho Dest que podría aprender muchísimo de él y por supuesto que Dani Alves como rendimiento estoy seguro que va a rendir estoy convencido de ello gratis rebajándose muchísimo el salario yo no sé dónde está la duda repito 38 años sí pero mirad los últimos Juegos Olímpicos mirad los partidos luego Ademi que lo quiere el Barça que lo quiere también el Madrid y muchos equipos dicen que ahora mismo se acerca al Bayern de Múnich era uno de los objetivos del Barcelona 19 años es muy bueno tiene una pinta extraordinaria es otra de las nuevas joyas que está saliendo en el fútbol pero dicen que ahora mismo el Barça lo ve complicado porque se ha metido el Bayern de Múnich ahora mismo su valor de mercado sería de 20 millones de euros aunque seguramente su precio se disparará en los siguientes meses porque está con unos números increíble lleva 12 goles en 17 partidos por lo cual hay muchos equipos por supuesto interesados en él como digo parece que el que tiene la delantera es el Bayern de Múnich que lo tiene ya muy cerca y prácticamente cerrado así que el Barça lo tiene complicado porque si hay que disputarse contra estos grandes que tienen mucho más dinero lo tenemos bastante difícil pero era uno de los objetivos del Barça dicen que está muy cerca de cerrarse con el Bayern de Múnich en fin luego las calofriantes cifras del Pum Agüero contra Madrid el delantero argentino se ha enfrentado en 14 ocasiones contra el conjunto blanco y en ninguno de sus partidos ha conseguido la victoria 14 partidos del Pum Agüero contra el Madrid y ninguna victoria un poco gafe ¿no? pero bueno esto siempre es pues depende de la circunstancia etcétera y esperemos esperemos que el domingo esto pueda cambiar que el Pum Agüero juegue que marque gol y que ganemos al Real Madrid pero esta es la realidad luego encuentro con Florentino Pérez del vicepresidente económico Eduardo Romeo que bueno han hablado un poco de todo sobre ese clásico por supuesto estos días va a haber cenas comidas entre la puerta etcétera entre los vicepresidentes para hablar de el clásico y también dicen que hablando de la superliga de la superliga porque ahora mismo el gobierno de España estaría en contra en contra de esa superliga de la puerta de Florentino etcétera por lo cual están como bueno volviendo a mirar cómo hacerlo para que acepten esto y por último un titi que subió una foto a su Instagram que la gente se fijó que tenía los calcetines al revés la gente se fijó que tenía los calcetines mal puestos y yo lo que me fijo es que fue a entrenar en un día de descanso creo que hay que analizar esto fue a entrenar en un día de descanso en un día que tenía libre ha puesto los calcetines al revés bueno ¿quién no lo ha hecho? yo me he puesto hasta los calzoncillos del revés y no pasa nada creo que la gente se tiene que fijar un poco más en que ayer era día libre no se entrenaba y un titi fue a entrenar vamos a fijarnos un poco a veces en lo bueno por mucha manía que le tengamos a un jugador creo yo pero bueno hasta aquí las noticias del Barça de momento en el día de hoy y ahora por supuesto os pregunto a vosotros ¿qué os parece? ¿qué os parece lo de Arsofati un titi todo lo que está saliendo ya sabéis dejadme todo en los comentarios un like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo